Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el hueco, en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo. Hay un palo, hay un palo en el hueco, en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo, hay un palo. Hay un palo, hay un palo, hay un palo, hay un palo. Hay un palo, 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 hay un palo. ¡Gracias! ¡Te abaste y repito! ¡El Espíritu Paolíbal y elPR! ¡Me samtan! ¡Cip舐 el Emperador de Bolívar! ¡Uno, no, no! ¡Alvarez! ¡Hay unidos en el pueblo! ¡Hay unidos en el pueblo!